Bueno, si bien yo he corrido por todo el país, correr en Amtron es muy especial. A mí, como apasionado del deporte y conocedor de la historia de nuestro atletismo, es todo un orgullo. Estar por segundo año me pone muy contento. El año pasado tuve la oportunidad de ganar. Pero más allá de eso, estar en la ciudad donde nació nuestro maratonista olímpico y recorrer sus calles, la verdad que, como dije antes, al ver el video de Elfo Cabrera llegando me puso la piel de gallina, así que imagínense lo que significa para mí. Llego en un buen momento, me siento muy bien y trataremos de buscar otra vez una nueva victoria que me deje muy contento. Para eso entrenamos todos los días. ¿Qué expectativas tenés entonces para la carrera de mañana? Sí, de pelear adelante. Me gustaría hacer podio y la idea es tratar de ganar una vez más. A ver si puedo medir por la Copa Challenger. Gané el año pasado, así que este año llegó muy bien después de haber recorrido los 42 de Rosario que pude ganar a fines de junio. Me recuperé muy bien y, bueno, este tipo de carreras de media maratón son de las distancias que mejor me siento y más me gustan. Así que creo que puedo dar batalla mañana y, bueno, ojalá que gane el que mejor se haya preparado y llegue bien al final. ¿Cómo encontrás el deporte, la disciplina y cuál es el apoyo que tienen en este deporte? En el caso en especial de los corredores de calle, maratón o corredores de pista, por lo menos hablando a nivel provincial el apoyo es nulo. Yo en tantos años jamás tuve una beca ni apoyo a nivel provincial. En otras provincias sí se apoya a los deportistas, como es el caso de Chubut o San Luis. Y a nivel nacional considero que ha sido una buena idea la creación del ENAR, en el cual los fondos se apoyan a los deportistas y pueden viajar a otros países y tener competencia. Pero de todas maneras, en cuanto al nivel, estamos muy atrasados y creo que hemos dado un paso, hemos retrocedido en cuanto a nivel sudamericano. Por lo menos en el maratón y en las pruebas de pista. Sigue faltando apoyo, en el país sigue faltando apoyo y, bueno, la provincia es el fiel reflejo. Por eso cada maratonista, te doy como ejemplo mi caso, tiene que rebuscársela, buscar sus propios sponsors o sus propios medios para poder competir, para competir afuera, para buscar marcas. Y, bueno, los que logran conseguir ese apoyo son los que hoy están moviéndose por todo el circuito y viajando. Se hace difícil, pero bueno, yo gracias a Dios tengo el apoyo de mi pueblo. Puedo estar compitiendo, pero creo que todavía falta y ojalá desde el gobierno cambien un par de políticas para que se apoye a los atletas. Pero no cuando ya llegaron a lo máximo, sino desde la base, cuando están trabajando para llegar a lo máximo. Porque una vez que llegaron es fácil apoyar, cuando logran una marca, por ejemplo, para un juego olímpico. Pero para lograr esa marca hay que trabajar mucho y ahí es cuando se debe apoyar al deportista. Vamos a la parte por ahí un poco más linda de la charla que tiene que ver con los valores del deporte. Nos mencionabas también un libro que escribiste. Contanos un poco primero los valores que vos destacás del deporte y de qué trata un poquito el libro. Sí, yo siempre que brindo charla trato de contar que los deportes y el atletismo en sí nos deja muchos valores que después los podemos utilizar para la vida misma. Ya que uno al entrenar, por ejemplo, necesita responsabilidad, constancia, esfuerzo, dedicación. Que al ir entrenando y a ir aplicando esos valores en el deporte, luego digamos que nos quedan para la vida misma. Uno es una persona responsable en otros ámbitos fuera del deporte, es dedicado en otros ámbitos fuera del deporte. Así que esa es la parte linda del deporte. Eso traté de transmitir en la charla de hoy. Y bueno, también cuento un poquito de eso en el libro que tuve la oportunidad de escribir. Es una autobiografía que salió hace dos años y gracias a Dios ya he vendido prácticamente todos los ejemplares que hicimos en todo el país. Y bueno, es un libro en el que cuento mi historia de cómo empecé de la nada hasta lograr ser campeón argentino, que era mi máxima meta. Es un camino de diez años en el que pasaron muchas cosas y bueno, traté de transmitir la parte que no se ve del maratonista. La parte que no es solo el cruzar la meta y levantar los brazos, que es lo que ve la gente, detrás hay mucho. Y eso es lo que traté de contar en el libro. Así que creo que he recibido muy buenas críticas y a la gente le ha gustado. Y la idea era transmitir un poquito todo lo aprendido durante tantos años.